Te vengo buscando tanto rato, tanto tiempo, tantos pasos Que el camino se ha borrado, que el mal viaje me alcanzó Tratándose de ti nadie contesta, nadie sabe la respuesta ¿Hacia dónde te marchaste? Quiero saber, ¿qué significan tus poemas perdidos? Yo sé que ya es muy noche para andar dando el rol Pero es que no puedo dormir Te vengo buscando tanto rato Tanto tiempo, tantos pasos Que el camino se ha borrado Que el mal viaje me alcanzó Tratándose de ti nadie contesta, nadie sabe la respuesta ¿Hacia dónde te marchaste? Quiero saber, ¿qué significan tus poemas perdidos? Yo sé que ya es muy noche para andar dando el rol Yo sé que tú te escondes por alguna razón Y sé que en estos días no debería de salir Pero es que no puedo dormir Yeah ¡Gracias!